Este video llega gracias a nuestros amigos de Everiting Apple Pro. Delgado como el original, con bordes de acero inoxidable, una pantalla de 6.1 pulgadas con una capa que emula iOS, una batería que te dura más de un día, este clon de 100 dólares es tan bueno como el original. Se siente premium, es la mejor imitación que puedes encontrar. Hoy lo sabremos. Los nuevos iPhone ya han sido lanzados y desde China aparecerán montañas de clones, algunos mejores que otros. Sin embargo, este modelo del iPhone XR de 6.1 pulgadas es el mejor que hemos visto hasta el momento. El original cuesta 749 dólares, este solo 100. La caja es igual a la de los iPhone X, pero la calidad es buena. Al abrirlo nos encontramos con la bolsita con burbujas que en realidad está pensado para cuidar el dispositivo en viajes largos. Recuerde que lo mandan desde China. Al sacarle la cubierta de plástico, supuestamente tenemos una pantalla de 6.1 pulgadas, que en realidad es un tamaño estándar en el mundo Android. Acá podemos ver dos acabados, el silver y el black. Por cierto, esta versión clone tiene la opción de usar dos tarjetas SIM, es decir, puedes tener dos líneas. Por detrás, el acabado es muy bueno. Es una tapa de cristal, no de plástico. En general, el dispositivo se siente bien al tacto. Antes de prenderlo, notamos que el borde inferior no llega a ser full pantalla como en el original. Al prenderlo, la capa de iOS, que en realidad corre Android, va muy suave, sin colgarse. Estamos sorprendidos. Es más, esta versión clone es mejor que el clone del iPhone XS Max que les mostramos hace poco. Quizás sea porque este maneja una pantalla más chica o porque los amigos de China han pulido defectos. Pero van saliendo los detallitos. Por ejemplo, de nuevo, en los bordes inferiores, notamos que la pantalla no es redondeada, es recta. Solo que han puesto una cubierta para dar la impresión de que es curva. Miren la esquina superior izquierda, en donde aparece el mensaje de la tarjeta SIM. Está cortado. Y eso es porque moldear una pantalla LCD con bordes curvos es costoso. Más fácil es poner una recta y huevearnos con una cubierta encima. Este clone afirma tener iOS y 256 GB de almacenamiento, cuando sabemos que eso es imposible. Pero la sorpresa es que el sistema de reconocimiento facial funciona. Aunque no correctamente, pues se desactiva con una foto cualquiera. Al pasar los benchmark, vamos viendo la realidad. Un procesador chino ARM6580 corriendo Android 6.0 para que no se cuelgue. El almacenamiento en realidad llega solo a lo mucho, a los 16 GB en este tipo de clones. La cámara, que es solo una, llega a 720 de resolución con imágenes un poco mejor en color y calidad. Pero nada que cualquier otro teléfono de gama media supere largamente. Por dentro, comprobamos que la cubierta es de cristal y además viene con carga inalámbrica y que tiene espacio para ampliar la memoria y poner un segundo chip. Este terminal quizá sea el mejor clone producido hasta el momento. Aunque en rendimiento y cámara, cualquier terminal original de gama media lo supere con creces. Si te gustó el video, suscríbete, compártelo y dame un me gusta. Si eres de Perú y no has terminado el colegio, hazlo en el CEPA Bruno Traverso. No te quedes en el aire, acaba el colegio. El Bruno Traverso es una excelente opción. A distancia o en nuestras aulas, somos tu mejor opción. Nuestros miles de egresados lo demuestran. Hasta el próximo video.